Esto es un lugar de hierro Para no joder a mi hijo ¡Ahhhh! ¡Misión! ¡No va a misión! ¡Estamos a por Michu! ¡Eres tu de uno! ¿Qué pasa, Mick? Que siempre sales así ¡No hay nada dentro, luego! ¡Sí, es verdad! Ok, esta vez si hay Esta vez si hay Anda, lleves a la nave ¿Cómo? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Igual la araña se puede evitar Me voy por la realidad de emergencia ¿Decías?